Hola niños, bienvenidos al taller. Hoy estamos de visita en este hermoso teatro con mi amiga Sopranilda Gallo Falso. Ella es una cantante de ópera y está preparando una puesta en escena para mí y para todos ustedes. ¡Veamos! ¡Ay, qué barbaridad! No llegan y es tardísimo. ¡Ay Azul, qué pena! Pero no han llegado mis compañeros y todavía no puedo empezar la puesta en escena. ¡Ay, niños y niñas, qué gusto tenerlos aquí! Mientras tanto me presento. Mi nombre es Sopranilda Gallo Falso y soy cantante de ópera. ¡Ay, niños y niñas! De mientras, para que no se me aburran, me gustaría platicarles un poco acerca de la ópera. La ópera es una combinación de actividades artísticas en la que intervienen el teatro, la literatura, la danza, la música y, por supuesto, el canto. En ellas se cuentan bellísimas historias. Algunas de ellas son de amor, otras son de poder, otras de ambición y algunas de ellas de odio. Otras, en cambio, son muy divertidas, con personajes fantásticos y mundos surrealistas. Esta técnica de canto nace porque antes no existían micrófonos ni amplificación artificial. Entonces el cantante tenía que arreglárselas para que su voz pudiera escucharse en todo el teatro y no viniera cubierta por la orquesta. ¿Quieren escuchar un ejemplo de estas óperas? Este es O Mío Babino Caro de la ópera Janis Kiki. ¿Saben? En la ópera existen muchas tesituras. ¿No saben qué es tesitura? Bueno, la tesitura depende del registro vocal que tiene cada cantante. En las mujeres existe la contra alto, que es la voz más grave del registro femenino. La mezzo soprano, que sería el registro medio. Y en las sopranos, que es la voz más aguda del registro. En cambio, en las voces masculinas, está la voz del bajo profundo, barítono y tenor. ¡Pero qué tarde es! ¡La puesta en escena! ¡El teatro! ¡Azul! ¡Es tardísimo! ¡Tengo que conseguir quien me ayude! ¡Apúrale! ¡Apúrale! ¡Vámonos! ¡Tengo que ir a comprar las cosas para mi casa! ¡Señora! ¡Sí, sí! ¡Usted! ¡Venga! ¡Apúrate! ¡Avanza! ¡Venga! ¡Oigan! ¡Ustedes! ¡Sí, sí! ¡Ustedes dos! ¡Vengan! 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 ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Oye! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven para acá! Los llamé porque necesito que me hagan un favor. Tengo que hacer una puesta en escena para mi amiga Azul y los cantantes me quedaron mal. ¿Me ayudan? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Entonces vamos! ¡Es por allá! ¡Música maestra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de vivir la habitación y oculta Trabajas, bajas, bajas que no le gustan Amor hermosa, la gracia hermosa Es un flor que nace y quiere Si piú ne puede poder Goteamos la taza, la taza del canto Y colando de vela y rizo Incuesto, incuesto, paradiso Les compra el dogodis Lo habito en el refugio Cuando la encuesta mora No olvido que no llore Y el mío destino, sí Goteamos la taza, la taza del canto Y colando de arena y rizo Incuesto, incuesto, paradiso Y el mío destino, sí 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 ¿Saben, niños? Cualquiera que se lo proponga puede cantar Solo es cuestión de mucha disciplina Estudio Y sobre todo, mucho amor a la música Y así podrán hacer cosas maravillosas Con su voz y con su canto ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! Estoy tan emocionada Gracias, Sopranilda Por esta gran presentación Y qué bueno Que al final de cuentas Todo salió bien Y espero que todos los niños Hayan aprendido Que todos podemos cantar Con un poquito de práctica Y disciplina Adiós, niños Nos vemos en el próximo taller ¡Gracias! 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 ¡Gracias!